La segunda guerra mundial, es la gran crisis de la edad moderna. La humanidad no podía seguir más el mismo camino. A 80 años de su inicio, una nueva era en Ciernes. Los primeros días. ¿Por qué esta película en este ciclo? Bueno, el tema nos parece muy oportuno porque es una película que aborda toda la tragedia que significó la segunda guerra mundial en la personificación de un niño que es Pink. Y entonces a partir de eso se construye un asunto que parte absolutamente del tema individual. Es decir, es como entender las consecuencias de la segunda guerra mundial. No desde una perspectiva geopolítica, como normalmente se ve, o militar, como también se ve, sino ahora con lo que nos parece más relevante, que es justamente con el impacto que tuvo en la psique de las personas y en general en la forma en la que entendemos las partes más íntimas y más profundas de los seres humanos, que son cómo se hacen los sentimientos, cómo se construye la familia, cómo se construye la sexualidad, cómo se construyen las cosas que te gustan, que no te gustan, en un mundo en el cual, bueno, el autor del libro, de la película, es una película, el director es Alan Parker, que es un cineasta británico bastante conocido, pero en realidad, el guión, digamos, y el concepto de la película, se ha hecho por Magnus por el líder principal del grupo inglés Pink Floyd. Él hizo una, primero fue la composición musical en 1979, el disco The Wall, y entonces lo que sucedió era que en las presentaciones, que tenían siempre un efecto visual muy importante, él le pidió a Jera Skerf, que es un ilustrador británico muy famoso, que hiciera como algunas ilustraciones que acompañaran los conciertos que dieron, en realidad solamente dieron 12 conciertos, porque hicieron todo un sistema muy caro, muy espectacular, que entonces no hubo presupuesto para hacer más de, aunque había mucha gente, pero realmente no fue negocio, y entonces los conciertos eran muy espectaculares, muy caros, y entonces parte para Fernández de los conciertos era la proyección de una serie de dibujos en un lado. Al final quedó tan bien que entonces el cineasta Lampard dijo, pues, hagamos una película, y ya en el año 82 sale esta película, y en su momento fue muy famosa, incluso se considera como nivel de ópera rock, digamos, que seguramente es la más importante que se ha hecho, hay muchas, hay muchas, pero a mí me parece que esta es la más importante, y me parece que entonces ese vínculo que existe entre un acontecimiento tan grave, que afectó a toda esa generación, Roger Waters nació en 1942, es un poco autobiográfica, él perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial, como mucha gente de esa generación, y me parece que un poco lo significativo es que, bueno, justamente esa generación que padeció a nivel individual, no a nivel de un razonamiento social sobre la guerra, sobre lo que los intereses militares significan, sino desde una perspectiva individual, ese shock que significó en todo el mundo la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Entonces, esta generación justamente fue la que provocó 20 años después, más o menos 20 o 25 años después, el cambio cultural o la revolución cultural en la cual el rock y en general todas estas nuevas formas de entender la vida, la sexualidad, las drogas, una serie de cosas, son muy importantes, y me parece que hicieron una de las revoluciones culturales más importantes de la historia, que la empezamos a comentar ayer y será parte del ciclo que estaremos viendo durante toda esta semana, principios de la siguiente, que es justamente el cambio cultural impresionante que hubo en la humanidad, que justamente esta generación fue la vanguardia. ¿A qué me refiero con el cambio cultural? Ayer vimos algunos datos, pues fue en primer lugar el cambio que tiene que ver con cómo se constituyen las familias en un mundo en el cual las mujeres ya tienen una participación social importante por primera vez en la historia de la humanidad, entre otras cosas, el tema de la píldora articulativa, que por cierto comentamos que es uno de los inventores, el inventor más importante es un mexicano, pero bueno, seguramente nunca pensó que una invención, bueno, en sí misma tiene mucho sentido, que es muy importante, pero iba a tener una consecuencia social y cultural tan importante, tan significativa en la historia, permitió algo que antes no existía, que es que las mujeres puedan decidir, puedan algo que no era un tema de decisión, cuántos hijos tienes, entonces hay un efecto ahí en las familias, en la forma en que se organizan, en la que se educa a los niños, empieza, digamos, es un cambio muy profundo y es un cambio muy profundo que no pasa por el filtro de la política, como normalmente en los libros de historia o en los noticieros, o en general en la forma en la que entendemos normalmente la historia, pues siempre hablamos como de, como que hay una especie como de tendencia o de inercia, de ver como los acontecimientos importantes en términos de cambios políticos, de guerras y batallas, y no sé qué cosas, entonces eso es lo que supuestamente va definiendo como la historia. Lo que vimos es que a partir de estos hechos, los cambios más importantes, como este que les acabo de explicar, es un cambio que no tiene que ver necesariamente, aunque haya algún efecto político necesariamente, pero no lo encabeza ningún grupo político, realmente es un cambio verdaderamente cultural, que tiene que ver o que tiene como su origen y por eso es lo interesante de esta película, en el show emocional, personal, individual, que significó que una generación completa de personas en ese momento haya perdido entre otras cosas a su padre, ¿no? Entonces, si les parece, europeemos la película y al final hacemos otra pequeña ronda de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!